Piden una cifra insólita por un auto modelo 86 que fue de Diego Maradona. Helada noticias. Se trata de un Ford Sierra XR4 que el futbolista le regaló a su papá meses antes de ser campeón del mundo. Salió a la venta un automóvil que perteneció nada menos que a Don Diego Maradona. Se trata de un vehículo modelo 1986 con el que el actual dueño está tratando de hacer un negocio, pidiendo 300 mil pesos por su pasado como vehículo de la familia Maradona, cuando en otro caso valdría, como mucho 70 mil. Se trata de un Ford Sierra XR4 con aire acondicionado, cierre centralizado de puertas, asiento trasero rebatible, cristales eléctricos y techo corredizo, según el aviso que se puede encontrar en Mercado Libre. El auto fue comprado por Diego en febrero de 1986, meses antes de ser campeón del mundo en México. Este vehículo perteneció de 0 kilómetros a Don Diego Maradona, el padre del mejor jugador de fútbol de la historia, conocido en todo el mundo. Su titularidad y patentamiento consta en el informe de dominio histórico, disponible para ser comprobado, se puede leer en el anuncio, donde adjuntan una fotografía de dicho registro. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete, dale like que son gratis. Noticia día a día, helada noticias.